En este mundo solo estamos tú y yo, aunque nos tengas separados, no, no, no En este mundo solo estamos tú y yo, aunque nos tengas separados, los dos seguimos juntos Se nos cayó la vuelta mami, sufro tanto y me desahogo con mi canto Tú allá, yo aquí, condena aguantando Mire por la ventana pa' que vea el sol, así mismo está nuestro amor, brillando Aunque a veces te he nublao, confía en mí, que yo siempre salgo coronao Vamos a salir de esta junto, tú eres la que sabe de estos mis asuntos La patrona del patrón no se rinde, estamos juntos desde el guinde Solo tú y yo, solo tú y yo, sabemos lo que hemos pasado Solo tú y yo, solo tú y yo, muchas veces que nos traicionamos Solo tú y yo, solo tú y seguimos aquí parados Solo tú y yo, solo tú y yo, siempre enamorado En este mundo solo estamos tú y yo, aunque nos tengas separados No, 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 en este mundo solo estamos tú y yo, aunque nos tengas separados Los dos seguimos juntos Aquí me encuentro pesando en mi mami chula condenado, haciendo tiempo Pa' no tirar pa'lante a los tigres, pa' no ser un virao' mi mami no estoy viendo Baby yo aquí, tú allá, pensando en mi negra Baby yo aquí, tú allá, loco que termine esta condena Nosotros movemos montaña, no te miento Nosotros movemos millones, no te miento Nosotros movemos montaña, no te miento Nosotros movemos millones, no te miento Nosotros movemos montaña, 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 no te miento Nosotros movemos millones, no te miento En este mundo solo estamos tú y yo, aunque nos tengas separados No, 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 en este mundo solo estamos tú y yo, aunque nos tengas separados Los dos seguimos juntos Cuando tú me ves En el periódico te alegra Porque te das cuenta Que pronto vamos pa' afuera El amor nació, creció, sufrió Pero nadie lo venció Nosotros somos uno Aunque tú veas Tú no te imaginas Cuánto te he trañao Cuántas veces yo he llorao La libertad me la he ganado Y finalmente te tengo a mi lado Che, lo fucking maldito Sha Mark B Mark B Nítido en el Nintendo Nítido Nítido A la fucking magazine El álbum Bombón Podachi Game Changers